Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Lomnoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Hora La Verdad. Bueno, doctor Nieto, la ONU o la... La parte de la ONU que vino a Colombia, sin que uno sepa exactamente a qué, resolvió aliarse con los amigos del aborto y resolvió decirle al gobierno qué tenía que hacer con la policía y qué tenía que hacer con el ESMAD. La visión que usted tiene de lo que el presidente Duque dice que es una injerencia indebida de la ONU en los asuntos internos de Colombia. Su opinión, doctor Nieto Loaiza. Doctor Londoño, la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy en cabeza de la expresidente de Chile, Michelle Bachelet, y con un representante en este país que se llama Alberto Brunori, tomó la decisión de decir un conjunto de cosas sobre asuntos que efectivamente no le competen. Entre ellas dijo que había que hacerle modificaciones sustantivas al ESMAD, que la policía debería trasladarse a la competencia del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa, y que, en su opinión, el aborto debería ser libre. Al comentario de Brunori sobre el traslado de la policía al Ministerio del Interior respondió con contundencia y claridad el presidente Duque, diciéndole que era una injerencia indebida. Yo considero que sobre los otros dos temas también se necesita un pronunciamiento claro, preciso, enfático, del mismo tenor y el mismo tono que el que dio el presidente Duque en relación con la sugerencia de trasladar al interior la institución policial, en particular en lo que hace al aborto, porque la propuesta que hace Brunori de hacer un aborto libre no tiene fundamento en los tratados internacionales de derechos humanos. se basa en la opinión de un conjunto de personas que hacen parte de comisiones y comités de derechos humanos de Naciones Unidas, pero son solamente opiniones. Y claramente tenía por intención interferir en el debate que se está dando en la Corte en relación con la ponencia de uno de sus magistrados proponiendo que hubiese aborto libre hasta las 16 semanas. A mí me parece que esa posición es claramente inaceptable y que necesita una respuesta contundente, expresa, fuerte por parte del Gobierno Nacional. Bueno, pues no cabe duda sobre eso. ¿Y qué tal la injerencia en los temas de la policía y del ESMAD? El presidente de la República intervino muy claramente, pero pues esto sí es el colmo, que la ONU nos diga cómo tenemos que contener los problemas que se están presentando en el orden público, en el manejo de la seguridad ciudadana. ¿De dónde saca la ONU o cómo el señor Brunori justifica semejante injerencia en los asuntos internos de Colombia, doctor Nieto? No tiene fundamento, ni está dentro de sus competencias, ni hay nada en los mecanismos de creación de la Oficina del Alto Comisionado que, en mi opinión, lo faculten para decir este tipo de cosas. Lo que ocurre es que esa oficina tiene una agenda de carácter ideológico muy clara y que esa agenda se refleja en los pronunciamientos que hace en relación con este tipo de temas. No entender que la Policía Nacional está en el Ministerio de Defensa por unas razones de carácter histórico y por unas circunstancias que, en el caso colombiano, son, en mi opinión, bastante obvias. Me parece que es desconocer la historia nacional y, claramente, además, equivocarse en la propuesta. La Policía está en la órbita del Ministerio de Defensa, se acordará usted, porque en la época de la violencia fue, en su momento, politizada y, para evitar su politización, se le entregó un Ministerio de Defensa que también se recordará en el marco del Frente Nacional dependía de un ministerio que estaba en cabeza de un militar porque las otras carteras se repartían equipativamente entre liberales y conservadores. Esa es la razón por la cual, durante tanto tiempo, el Ministerio de Defensa estuvo en cabeza de un militar y no de un civil. Ahora, también hay unas razones que son, ya no en carácter histórico, sino en coyuntura, en el caso colombiano. Para poder enfrentar este monstruo de mil cabezas, que es el narcotráfico, que está ampliamente ligado a los grupos armados organizados, a las disidencias y las reincidencias de las FARC, al EPL, al ELN y a los grupos armados organizados del Clan del Golfo y otros similares, se requiere una coordinación permanente y clara entre fuerzas militares y policía. Y por eso, mientras que esa realidad lo exija, uno no puede, en mi opinión, pensar siquiera en que conviene trasladar la policía al Ministerio del Interior. De manera que esa propuesta, insisto, de Brunori, no tiene respaldo en sus competencias, desconoce la razón por la cual históricamente la policía estaba no en el Ministerio del Interior, sino en el Ministerio de Defensa y desconoce también las necesidades de coordinación estratégica, táctica y operacional para combatir los grupos armados organizados y el narcotráfico de manera conjunta entre fuerzas militares y policía y que para eso tienen que estar en el Ministerio de Defensa. Pero, insisto, a mí lo que me parece de esto más grave es ese afán sistemático y permanente de la oficina del alto comisionado de opinar sobre temas que no son de su competencia y que son una clara injerencia en asuntos internos y que deberían ameritar una respuesta sumamente contundente por parte del Gobierno Nacional. Lo mismo ocurre en materia de labor. Este señor Guzmori, además, tiene el descaro de decir que es que lo dice sin la intención de participar en el debate que en Colombia se está dando en las altas cortes. No, pues evidentemente lo dice con ese propósito, con esa intención, la de participar en el debate tomando parte a favor de aquellos que están defendiendo el aborto libre, pero sin ningún fundamento en el derecho internacional, porque no hay tratado internacional de derechos humanos que proponga el aborto libre, porque no hay tratado internacional de derechos humanos que hable de un supuesto derecho de una mujer para disponer de su cuerpo, como tampoco lo hay sobre el hombre. Ese derecho de disponer del cuerpo de hombres o mujeres es inexistente, es una creación, una ficción que no tiene respaldo en los tratados internacionales, que está dirigida esa ficción a justificar el aborto y que al contrario, en el pacto de San José, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hay un artículo que establece claramente que los que hacen parte de ese tratado, incluyendo Colombia, que es parte del tratado, deben proteger la vida desde el momento de la concepción. Y sin embargo, Bruno, desconociendo ese tratado, entra a terciar en el debate y a proponer que el aborto sea libre, en una agenda de grupos de ministras radicales, en una agenda pro-abortista, que me parece que ciertamente no es de competencia de la oficina del alto comisionado. Yo creo que es el momento, doctor Londoño, de que el Estado colombiano le diga a la oficina del alto comisionado que probablemente sus contribuciones a la situación en Colombia han sido más que suficientes y que lo que requiere es devolverse a sus oficinas de Ginebra y que dejemos de financiar la oficina del alto comisionado en Colombia. Que parecía lo obvio, lamentablemente el gobierno amplió el término en que esa oficina debía estar aquí en Colombia con los resultados que estamos viendo. Doctor Nieto, comprenden estos izquierdistas internacionales que vienen con el ropaje de la ONU, que el problema en Colombia se llama narcotráfico, que nuestra tragedia es la cocaína, que nuestro dolor se cimenta en eso y no en dificultades ideológicas o sociales o de otro tipo, sino que el nombre del juego es cocaína. ¿Lo entienden ellos? Las Naciones Unidas es un pluricolor muy amplio con muy distintas agencias, con distintas agendas, cada una de ellas, dependiendo quién esté en cabeza de esa agencia. Si usted habla con la gente de la UNODOC, esa oficina de Naciones Unidas que tiene la tarea de combatir la droga en el mundo, creo que entiende muy bien el problema colombiano. Pero esa es una de las agencias. Y la otra, muy distinta, que en este caso opina que es la oficina del alto comisionado, no tiene esa consideración y probablemente ni le importa ni la mira. De manera que me parece que aquí lo que tiene que hacerse no es un ataque frontal contra Naciones Unidas como un todo, sino una reconvención y una realineación que debe hacer el gobierno colombiano en relación con la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Específicamente, que es la que ciertamente no entiende, o si entiende no le importa, que el problema fundamental y básico en Colombia, la fuente de la enorme cantidad de otros problemas que tenemos, pero sin duda, sobre todo de la violencia, está en el narcotráfico. Y que por tanto hay que buscar los mecanismos más efectivos para combatir el narcotráfico de manera eficaz. Esa consideración no la tiene la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desafortunadamente, doctor López. Y lo que es una desventura, porque eso es definitivamente no comprender la naturaleza de lo que llaman el conflicto en Colombia. Este es un problema de cocaína que tiene unos niveles de penetración inmensos en la economía colombiana, en la paz de Colombia, en todos los aspectos de la vida nacional. Pero, pues, mientras esto no se entienda, no creemos que la ONU pueda dar pie con bola, al menos la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos, con el señor Brunori, que por ejemplo dice que no quiere intervenir en el tema del aborto, pero interviene descaradamente en el tema del aborto, que es una vieja técnica que conocemos de los que se quieren lavar las manos o se lavan las manos entre los inocentes para después condenar a muerte a la criatura. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, y un último comentario. Cuando uno se sienta a mirar la geografía del delito en Colombia, puede constatar que el nuestro no es un país violento. Aquí no tenemos una violencia homogénea a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Tenemos departamentos como, por ejemplo, Boyacá, con una tasa de homicidios de 6 por 100 mil habitantes, casi europea. Y tenemos departamentos como el Valle del Cauca con una tasa de homicidios cercana al 48 homicidios por 100 mil habitantes. Y si usted se siente y mira dónde es que tenemos muchos homicidios, en qué zonas de la geografía colombiana se puede dar cuenta que en esas zonas hay o minería ilegal o narcotráfico o grupos armados vinculados a esas economías ilícitas. Y minería ilegal que es de propiedad del narcotráfico. Como lo es ahora la tala de los bosques y el manejo de la madera se están apoderando de todo. Doctor Nieto, muchísimas gracias por acompañarnos. A usted, doctor Lomani, muchas gracias. Muy buenos días.